El Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, alcanzó la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas en el Reino Unido, victoria que allana el camino para ejecutar el Brexit. Los conservadores superaron los 326 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, la mitad más uno de los asientos que componen la Cámara de los Comunes del Parlamento del Westminster. De acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Conservador logró 363 escaños, 37 por encima de la mayoría absoluta, frente a los 203 del Partido Laborista, el gran perdedor de la contienda electoral. Esto significa que los conservadores tendrán la mayoría más grande en Westminster desde la victoria electoral de Margaret Thatcher en 1987. Boris Johnson, el primer ministro británico, que logró la victoria más abrumadora para los conservadores en más de 30 años, dijo que esto le daría el mandato de hacer Brexit y sacar al Reino Unido de la Unión Europea el próximo mes. Parece que este gobierno conservador ha recibido el poderoso mandato de hacer que se produzca el Brexit, señaló Johnson cuando los resultados publicados ya anticipaban una mayoría clara y después de confirmarse su reelección por la circunscripción de Uxbridge en Londres, destacó la cadena BBC. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Johnson por su gran victoria en las elecciones generales celebradas en el Reino Unido. Felicidades a Boris Johnson por su gran victoria. El Reino Unido y Estados Unidos serán ahora libres para llegar a un acuerdo comercial masivo tras el Brexit, escribió Trump en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter tras confirmarse el triunfo de los conservadores. Johnson se convirtió en primer ministro en julio sin una elección general, después de que el partido conservador lo eligiera como líder para reemplazar a Theresa May.